Mágica. En Mágica tomamos el papel de un mago. Estos magos podrían utilizar los diferentes elementos para lanzar hechizos. Según los elementos que utilizamos se obtienen unos efectos diferentes. Los magos también tienen la capacidad de utilizar magics. Estos magics suelen tener efectos especiales o más poderosos. Para ejecutar estos magics se tienen que preparar la combinación de elementos adecuada y entonces ejecutarlos. En Mágica tenemos un modo historia, solo o cooperativo, así como varias arenas de aguantar oleadas o enfrentarnos a otros jugadores. Bloodline Champions. En este juego formaremos un equipo de entre 1 y 5 integrantes, lo que nos deja un máximo de 10 usuarios en una misma partida, donde los objetivos variarán en función de los parámetros del mapa que los define exclusivamente el anfitrión de la partida. Actualmente existen 3 modos de juego distintos, arena, conquista y captura el artefacto, con un total de 12 mapas. Smash Mag Champions. Los jugadores participarán en batallas en las que los bandos lucharán por la supremacía en 5 modos distintos de juego, como por ejemplo Gauntlet, Plunderbolt, Siege, Conquest o Destroyer, que estos nombres no se extrañen ya que son el típico modo cooperativo, un modo padrecido a la captura de banderas y un Tower Defense. Ya que cada partida es única tendrán que desarrollar diferentes estrategias y encontrar distintas formas de sacar el potencial de sus luchadores. Para conseguir la victoria en las competiciones, los jugadores deberán armarse, planear cómo atacar, eligiendo entre una gran selección de luchadores. Strife. Strife es un MOBA que incorpora el gameplay colaborativo y se enfoca en darte un ambiente en el que compites contra enemigos, no con tus propios teammates. Strife elimina los problemas de la pelea por recursos. Ahora tendremos oro compartido si farmeáis juntos o roles designados. King of Wushu. Basado en el mundo de las artes marciales, King of Wushu es un MOBA de 5 contra 5 en el que los combates se desarrollan como si de un juego de acción en tercera persona se tratara. Su apuesta por el CryEngine 3 da también como resultado un apartado visual de gran espectacularidad.